¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan al aparato, aquí Pelayo al aparato 6 de la mañana Estamos yendo para un pedazo de evento Pero para todos aquellos que os preguntáis normalmente ¡Ja! ¿El jabalí este con quién ha empatado? Ha llegado el momento por fin de enseñaros De dónde ha salido este, qué ha ganado Cómo conseguir Hoy os voy a contar con lujo de detalle Mi primera, de la segunda no hemos hablado ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y de qué manera conseguir? No va a ser la última pedalla olímpica Hasta la fecha es mi primera y única Un pedazo de bronce Medalla olímpica Así que a la de tres, a la de dos ¿Y a la de uno? Dale, que todavía no ha salido el sol ¡Vamos! ¡Vaya! Por cierto, todos aquellos que dicen ¡Ay! Es que el jabalí solo corre y solo va en bici y no conduce Jabalí al volante, peligro constante Hoy tenemos unas cuatro horitas y media Desde Barcelona hasta La Rioja Donde nos espera un evento deportivo internacional Medallístico Muy interesante, muy importante y muy especial Y además, cuando lleguemos Lo vamos a estar retransmitiendo en Twitch Desde las dos del mediodía hasta las ocho de la tarde Ya sabéis que normalmente todos los días De todos los días, de todos los días Bueno, en realidad de lunes a viernes Hacemos directo de dos del mediodía a cinco de la tarde Empezamos a pedalear Una y treinta y siete ¡Hola! ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Desde Manred, desde Asturias Marcos dice desde Blanes Oye, Romero, ¿me lo parece a mí? ¿O el Barça se ha propuesto fichar a toda la selección española? Yo creo que el talento hay que protegerlo Y creo que a veces No eres más justo por ser igual con todos Estoy haciendo mucho deporte El otro día te oí Que te decían que lo del tándem Que lo podíamos hacer Camino de Santiago Bueno, yo es que soy gallego Y soy un admirador del Camino de Santiago Lo he hecho dos veces andando Si empezamos en Roncesvalles En diez días no lo hacemos En diez días lo hacemos desde Roncesvalles Vale, me gustó la idea Tres horas haciendo rodillo Y hablando de fútbol Hablando de multideporte Explicando aventuras Contando entrenos Pues hoy a las regamos Hasta las ocho de la noche ¡Vamos, pelear! Atención, aviso de mierda más adelante No, más adelante no Aquí mismo, hija de puta Pantalonética buena Ya estamos en el pedazo de fistro De auditorio de La Rioja Ahora va a pasar una cosa muy top dentro Ahora iremos con todo el tema De la medalla olímpica Ahora os enseñaremos Cómo estamos montando el directo Que esto va a ser muy crazy Que venimos más cargados que mulas Pero, antes que nada Se ve que van a hacerme una entrevista Secreta para Amazon Prime Video Así que, shh, calladitos No digáis nada Nos vamos por la entrevista ¡Venga! Ahora nos vemos, locos A ver Sujeta la petaca O ponte la donde Sí Que tal No se vea Subirla más Creo que ahí No te molesta, ¿no? A mí no Con la boca pequeña Con rosca Porque ese no Para el déficit Claro Puedes poner esto Vas a mirar a David, ¿vale? Se va a hacer cosas Preguntas ¿Y en toda esta vida que llevas ¿En qué momento te cruzas en el camino con Rocío? Pues hace menos de un año A Rocío la conozco de hace más tiempo Pero hace menos de un año Vamos a Bañolas Y en ese momento Pues claro Empezamos a viajar con ellos Empezamos a ir a carreras de Copa del Mundo Es una especie de calcomanía O una especie de esponja de color A Rocío tú dale una cosa Que tenga dos ruedas No es demasiado importante Que sean redondas O sea que tú llama de ruedas No puede ser cuadrada Ha llegado el momento que estabais esperando Por eso hablo así Porque estoy nervioso Ya que ha llegado el momento por fin De enseñaros Cómo conseguir mi primera De la segunda no hemos hablado No va a ser la última Medalla olímpica Un pedazo de bronce A ver para los que hace menos que me conocéis Yo soy medallista olímpico La conseguí en los Juegos Olímpicos de Río 2016 Me costó mi esfuerzo Pero como soy una persona perseverante Como soy una persona que no se rinde Y como soy una persona A la mierda hombre Colama entra ya Que digo a ver si Digo a ver si al final va a colar Y claro me voy a venir arriba Me voy a sentir medallista olímpico Y ya no te la No hay que Si te quedan al cojones ¿Qué te parece? A que le queda bien chicos Claro Está hecha medida para mí Está como Cortada ¿Sabes? Esculpida Para el jabalí Venga vente conmigo Que vamos a por otra Lo que Y el próximo día enseñamos otra Ahora no vamos Pero antes Tú Uy no sé si estás preparado Para aguantarme mucho rato Que yo peso más de los 60 Que pesas tú Bueno Ojo cuidado Que hoy Tenemos aquí la presentación Oficial Del BH Templo Cafés Con dos Medallistas olímpicos Que ahora yo le robo su medalla Pero luego la de Valero También la voy a robar Entonces Aparte de esto De esta presentación Hoy Ya hacemos oficial Que el señor Carlos Coloma Vuelve a las carreras Y ¿Dónde y con quién Vuelves a las carreras? Vuelvo en los Tartesos Vuelva en el Rompío En un sitio brutal Con Valentín San Juan Madre mía De pareja Casi nada El día Casi nada Tres Cuatro Cinco Y seis De febrero Por parejas Leyenda de los Tartesos Me va a reventar Tú Ahí que vamos a ver A Coloma el biker O a Coloma el manager O a Yo creo que vamos a ver A Coloma la burra La burra Venga dale Arranca ¿Y qué estás haciendo Logroño hoy? Mira Hoy es la presentación Hoy es el primer directo Que hacemos Desde que estamos Cada día De dos a cinco de la tarde Es el primer directo Que hacemos especial En el que Alargamos hasta las ocho De la tarde Porque es la presentación Del BH Templo Cafés El equipo español De Mountain Bike Donde está David Valero Medallista olímpico Carlos Coloma Medallista olímpico Rocío del Alba Futura Medallista olímpica Natalia Fischer Campeona de Europa Con lo cual Es una burrada Lo que se hará hoy aquí Presentando el equipo Para este 2022 Y mira Mira Qué pedazo de auditorio Que tenemos aquí Preparado Ahora para hacer el streaming Y luego para hacer Toda la presentación Muy bien Bueno pues ya estás viendo Mañana movidísima En Can Barça Qué locura Qué locura Porque ayer Ya nos parecía Que lo de Xavi Había sido De hecho ¿Te acuerdas ayer Que dijiste Hostia Y luego en el chat Me lo decía La gente Me decía Hostia Me da la sensación Que incluso Xavi Ha tenido que asumir Un papel Que quizá no era él Quien tenía que decir eso Hostia Y sale hoy Alemán Y Alemán Queremos un hijo tuyo Bueno Ahora tenemos que esperar Esos movimientos Ese comunicado de la AFE Que han redactado Más rápido que nunca Que también me parece Sorprendente Me parece Me parece sorprendente Pero bueno Vamos a ver Cómo evoluciona la situación Yo creo que Ha sido también Valentín Una salida Para exponerte Que no puedes salir Que te tenemos que ingresar Y operar de urgencias Dice que llegas tres horas más Y la palmas Y la palmas Fripa loco tío Entonces Como dices A ver cómo que la voy a palmar Que tengo 27 horas A ver que estoy bien Que no me pasa nada Y dice No, no, no Que Yo digo mucho A la gente Aprovecha la vida Vive Y disfruta La vida Como si fuera El último día Porque no sabes Qué te va a pasar Mañana Igual lo es El último Sí, sí Otro flipao Otro flipao Que podría estar en casa Y dice Hoy que haces vacaciones No, pues ya salí A soltar un poco Piernas Ya salí un poquito Ya por si acaso Salgo a prunas Al final Depende también Cómo te lo quieras tomar Si te lo quieras tomar Con eso de Venga, vamos a darle duro O cerrarte la habitación Pero A mí me gusta salir A disfrutar A montar de bicicleta Esta mañana Hablaba con Pablo Y bueno A fin se contagia También estaba Concentrada en altura Que también Creo que lo necesitaba Un poquito Esa tranquilidad Esa paz Que me da a mí La sierra Sí Ahí en Sierra Nevada ¿No? Claro ¿Qué nos aparece por aquí ahora? Míralo Míralo El maderito ¿Se hará esperar o no? ¿No se hará esperar? No se hará esperar ¿Qué dices David? Ya estamos aquí Menudo viajecito Tú Que nos vaya al directo A tomar por saco Y venga Vamos para allá Gracias a ti Gracias a la rioja Por dejarnos este este anfiteatro, porque es una puntica pasada miestra, se me queda grande, no lo sé a ti. Pero bueno, vamos a lo que vamos. A ver, yo la verdad es que cuando conocía a este señor, y por extensión a todos estos otros que están aquí, porque, a ver, os pensáis que el loco es, ¿eh? Pero todos estos están tumbados, o sea, no hay ninguno que tenga la mitad de la neurona funcionando bien. Confianza plena en todos los lados, las facetas que te pueda decir, en todas en general. Resumen, que de marzo a septiembre tenemos documentado horas y horas y horas, que seguramente terminaré en una plataforma muy importante. Vamos a hacer muchísimas cosas, las vamos a hacer disfrutándolas, y estamos creo que cambiando la forma de comunicar el mountain bike y el deporte en general, o por lo menos concluyendo nuestro ambiente. Totalmente, de acuerdo, siempre un pionero aquí. No cost, eh, pues ya volvemos a estar en casa. Somos streamers ahora, bueno, locura de presentación. Muchas gracias a Carlos Coloma, muchas gracias a todo el equipo del BH Templo Cafés, muchas gracias a Rocío, muchas gracias a Valero, muchas gracias a Pablo, muchas gracias a Natalia, a todo el equipo por acogerme de esta manera. Y, ojo cuidado, a partir del jueves, viernes, sábado y domingo de esta semana que viene, nos vamos de pareja con Carlitos Coloma a la leyenda de los tartesos, cuatro etapas retransmitidas full equip en streaming en Twitch. Así que, venga al canal de Twitch aquí abajo, que viene movida de las buenas, venga ese like, que gana de carrera, y de ver al jabalí reventado.